Oye, te tengo un dato. Compra tu solar y construye la casa de tus sueños así de fácil. Es más frecuente de lo que usted se imagina la cantidad de veces que la gente le contacta a uno porque quiere comprar un solar para construir ellos mismos esa casa, con la distribución que quieren, con la terminación que quieren, en la posición geográfica que le interesa, todas las condiciones que siempre soñó la quieren depositar en ese solar. Ahora bien, ¿qué tan práctico es ese planteamiento? ¿Qué tan ideal es eso? Lo primero es que hay que ir al tema de comprar el solar. Es el paso número uno. Y como agrimensor, mi recomendación es que ese solar usted se lo compre a una persona que tenga toda la documentación ahí al día. Procure un agrimensor certificado que pueda procurar, investigar los antecedentes de la propiedad, confirmar que quien le vende es el propietario, que la propiedad tiene las condiciones, que el terreno es el metraje que a usted le están ofreciendo, en fin, que haga todo a las investigaciones de rigor para que usted sepa lo que está comprando. Eso es lo primero, con el solar. Otro punto es que ese solar cada día es más escaso encontrarlo en el centro de la ciudad porque ya lo que se construye es edificios y por lo tanto el solar sería muy costoso. Así que vaya haciendo cabeza de que ese solar va a estar a las afueras del centro de Santo Domingo o quizás en una montaña, que sea un Jarabacoa, un Constanza y en fin. Ya tenemos el solar. Una pregunta es, ¿vas a construir inmediatamente o vas a esperar un tiempo para que quizás el terreno cambie, instalen carreteras, se hagan iluminación, se instalen otros servicios o vas a comenzar de inmediato a construir? Si no vas a comenzar a construir, entonces hay que prever a toda costa los invasores. Mis recomendaciones es que coloques una verja perimetral lo más sólida posible y que tengas de vez en cuando alguien que te pueda vigilar en caso de que tú no puedas instalar a alguien que pueda hacer tus ojos en tu solar. Quizás una siembra, quizás medio acero, una construccioncita, te podría quizás evitar que alguien se entre en tu solar. Ya bien, no pudiste hacer la verja perimetral porque era muy costosa o lo que fuese. Por lo menos colócate una valla y diga, para más información, llame al capitán fulano, al comandante mengano, al cabo, y le pon un apellido X y ponete un número de contacto. De ese modo, por lo menos, ahuyentarías alguno. Hay un truco viejo como que más o menos funciona. La otra parte es la parte del diseño, de la construcción, de la supervisión de la obra. ¿Estás tú en la capacidad para tú hacer todo eso? ¿Tienes alguien de confianza que lo pueda hacer? ¿Estás tú residiendo en el país? Porque esta iniciativa viene de muchos dominicanos ausentes que se fueron con esa idea y todavía permanece hoy día. Esa parte de construcción, ¿podrías tú manejar el bote, los materiales, los robos, las pérdidas? ¿Lidearías tú con el personal que te va a trabajar, con el maestro constructor? ¿Vas a contratar un arquitecto, una firma certificada para que te haga eso? Se va muy lejos y a veces lo que uno está buscando con esto es realmente abaratar costos. Con esto yo no quiero llenarle la cabeza a usted, pero sí quiero que usted idealice cuál es la realidad de este proyecto, donde usted compra un solar y arranca a construir. Si quizás la asesoría es necesaria. La idea es que o usted contrate una firma, un constructor o alguien que podría desarrollarle su idea de principio a fin y que usted tenga sus costos estimados ya lo más cerquita de la realidad. Porque veo mucha gente que se queda a mitad de camino y que no puede cumplir con ese sueño. Y otra realidad es que si usted no está de acuerdo con eso, pues entonces compre un proyecto de manos de alguien que ya tenga la experiencia, un proyecto listo o un proyecto en construcción, donde usted pueda tener la garantía de una constructora real de peso certificada y que tenga ya un antecedente.